Hoy en El Chismazo, Laura Bozo arremetió contra Clarachía Martí en las redes sociales. Me causa asco, dijo Bozo. Así que entérate de todo y agárrate porque ya comenzamos con El Chismazo. Ya saben que a mí me gusta un poquito de contexto y hablemos de la ruptura entre Shakira y Piqué que desde que salió a la luz se ha mantenido en el ojo del huracán. No solo por las polémicas canciones que ha hecho la colombiana en contra de su ex, también porque ha dividido a los fanáticos de la expareja en dos bandos. Los que defienden a la cantante y del otro lado están quienes apoyan la relación entre el exfutbolista y a Clarachía Martí. Aquí somos imparciales de esa situación, solo damos la nota. Y en días recientes quien se declaró parte del llamado Tim Shakira fue la polémica Laura Bozo. Incluso no tuvo reparo en expresar al público a través de las redes sociales lo que opina sobre la joven española y muy a su estilo se le fue con todo. Todo sucedió en una publicación de la revista People en Español donde destacaron la esbelta figura de Clarachía tras ser fotografiada saliendo del gimnasio y es que para Bozo la belleza exterior de Chía no lo es todo y sin pelos en la lengua la llamó robamaridos y hasta aseguró que le da asco. ¿De qué vale tener un cuerpo espectacular si no tienes neuronas y eres una robamaridos? Este tipo de mujeres a mí me causan asco. Pero eso no fue todo, más adelante la llamada señorita Laura explotó al recordar que Clarachía según las especulaciones sabía que Gerard Piqué tenía una familia cuando inició su noviazgo con él y señaló que en lugar de belleza lo que le hacen falta son valores. Siempre supo que estaba destruyendo un hogar y tuvo la falta de dignidad de meterse a la casa de la esposa. La belleza está en el alma y en los valores que ella no tiene, agregó. Ya que tenemos todo lo que sucedió vamos a ver qué pasó con la opinión pública pues la reacción por parte de los usuarios no se hizo esperar y mientras unos se proclamaron en contra de su actitud otros más no solo la apoyaron sino que celebraron sus palabras citando palabritas de los internautas al fin estoy de acuerdo en algo con esta doña. Totalmente me apoyo Laura Bozo Se tenía que decir y se dijo Claramente Laura dijo la verdad y que a nadie le salpique Él se fue por decisión propia Pero es bien bajo que Clarachía empezara a verse con él cuando él todavía estaba con Shakira y esto es muy bajo y es sí de asco Son solo algunos de los comentarios que se pueden leer Y recordemos que Laura Bozo no es la primera vez que sale en defensa de Shakira Y a ver aquí viene la opinión Yo creo que Laura Bozo lo hace pues para ser popular como que ya casi nadie la apela Y pues esta ex convicta debería atender sus asuntos mejor En lugar de andar metida opinando de la vida de otras personas Yo siempre lo he dicho no estoy de acuerdo en lo que hizo Gerard Piqué Pero ahí quien tenía la responsabilidad o en este caso la relación era Gerard Piqué Y él decidió ser infiel por X o Y razón No conocemos sus razones No se justifica porque si quería iniciar otra relación Primero debió de haberse divorciado por todas las de la ley Y luego ya haberse buscado una pareja O sea en eso estoy completamente de acuerdo Que es reprobable lo que pasó Pero tampoco podemos achacarle toda la culpa a Clarachía Martí Y no, no estoy de su lado Desgraciadamente pues bueno Fue la vida que ella decidió Porque debió de haber sabido que Al tumbarle el marido a la barranquillera Pues la gente se le iba a ir encima Pero aún así creo que no es justo Que todo el mundo la esté atacando tan horriblemente Pues al final de cuentas es una relación Pues en este caso fue de tres Pero no se que hacemos todos aquí opinando de eso Nosotros estamos dando la nota Yo te estoy mandando un besito y un abachito Agradeciendo ese like Y que te hayas suscrito a nuestro canal Y nos veremos en un próximo chismazo Leeré tu opinión eh Hasta la próxima